¿Y qué pasa fanboys de Sony? Madre mía amigos, lo primero que os voy a pedir es que difundáis este vídeo porque quiero ver cómo lloran los fanboys de Sony. No solamente vamos a tener la consola más potente de la nueva generación, sí, obviamente no estoy hablando de la cucara station 5, sino de Xbox Series X. No solamente también vamos a ser, ¿vale? los usuarios de Xbox los cuales tengamos la retrocompatibilidad totalmente completa. Mientras que los fanboys de Sony simplemente se van a conformar con 3 o 4 juegos de PS4. Atentos amigos porque lo nuevo es Smart Delivery, sí amigos. Phil Spencer ya lo ha confirmado que con Xbox Series X olvídate de pagar dos veces como pagan los fanboys de Sony con sus videojuegos. Y es que atentos amigos porque Phil Spencer ya ha confirmado el cual que por ejemplo podremos comprar Halo Infinite, ¿vale? Para Xbox One, ¿no? por ejemplo. Y directamente cuando nosotros adquiramos la nueva consola de Microsoft, en este caso Xbox Series X, pues directamente, amigos, automáticamente nuestra consola, gracias a esta función llamada Smart Delivery, va a detectar que es un videojuego de Xbox Series X, sí amigos, como lo habéis escuchado bien. O sea, vas a poner tu título que lo has comprado para Xbox One y directamente tu nueva consola de Microsoft, ¿vale? Va a detectar que es un videojuego de Xbox Series X y lo vas a ver con las potencias de la consola de Xbox Series X. Sí, es como si lo hubieras comprado específicamente para Xbox Series X. Algo que me parece, amigos, una auténtica locura. O sea, ahora mismo los fanboys de Sony habrán escuchado esto y creo que les habrá explotado la cabeza literalmente. Sí, amigos, porque ellos solamente entienden que si quieren jugar a un videojuego, ¿vale? Por ejemplo, de PS4 a PS5, pues van a tener que comprar una remasterización como hacen siempre, ¿no? Y es el hecho de que, por ejemplo, imaginaros que los fanboys de Sony se compran The Last of Us, ¿vale? La segunda entrega en PS4. Y ahora vendrán los fanboys de Sony y vendrán... Es que PS5 también va a ser retrocompatible con algunos títulos de PS4. Sí, pero aquí no estamos hablando de retrocompatibilidad. Aquí estamos hablando, ¿vale? De que si tú te compras el videojuego The Last of Us en PS4, Luego, si quieres jugar a la versión de PS5, la vas a tener que volver a comprar, ¿vale? Imaginaros de que The Last of Us parte 2 de PS4 fuera retrocompatible para PS5, ¿vale? Que lo dudo mucho, pero imaginaros. Pues tú jugarías en PS5 a la versión de PS4. ¿Entendéis, fanboys de Sony? En cambio, los usuarios de Xbox, ¿vale? Si tú compras el Halo Infinite para la versión de Xbox One Y esa misma versión la pones en Xbox Series X Xbox Series X va a detectar que ese videojuego es de Xbox Series X O sea, lo vas a jugar literalmente como si lo hubieras comprado para Xbox Series X O sea, ¿entendéis la diferencia, fanboys de Sony? Creo que no es muy difícil de entender. O sea, el Smart Delivery lo que hace es que directamente Xbox Series X Reconozca los títulos como si fueran para la Xbox Series X O sea, como si tú te hubieras ido a una tienda de videojuegos Y hubieras comprado Halo Infinite para la versión de Xbox Series X Sí, amigos, los usuarios de Xbox solamente vamos a tener que comprar El mismo juego una sola vez ¿Vale? O sea, tú lo compras para la One Y luego ese mismo videojuego lo vas a jugar como si lo hubieras comprado para Xbox Series X Y esto, amigos, es mega grandioso Algo en el que los fanboys de Sony seguramente Vamos, ahora mismo estén llorando por los sueros Al escuchar esta noticia Porque son tantos golpes lo que están recibiendo los fanboys de Sony En esta nueva generación que sinceramente, pobrecillos Estoy viendo como las cucarachas de Sony se están metiendo en las alcantarillas Y no van a salir hasta que no acabe la siguiente generación de Xbox Series X y PS5 Madre mía, amigos, es que hay que ser muy fanboy de Sony Para no comprarse una Xbox Series X Y bueno, amigos, hasta aquí el video Reventar el botón de like, compartir el video Para que toda la comunidad de Xbox entre de esta noticia Y de paso para ver como lloran los fanboys de Sony Dejadme en los comentarios que os parece el tema del Smart Delivery Suscríbete para mucho más Y activa la campanita para que YouTube te avise Siempre y cuando suba los videos A través de las notificaciones Y hasta el próximo video, amigos Adiós para vosotros, perdedores